Son dos estilos de fútbol diferentes, Solari juega de una forma... O sea, la diferencia entre Solari y tú es que él ve los entrenamientos todos los días. Ya. Pero yo también sé de fútbol, sin ver entrenamientos. Y me basta comer, y me basta comer dos partidos... O sea, tú no sabes cómo entrena, pero sabes más. No, también sé cómo entrena, porque también me dicen cómo entrena. No, el test es el partido. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes la ventaja que tengo yo? Que yo no tengo que hacer alineaciones. Yo no tengo que hacer alineaciones, entonces tengo una ventaja. No, yo tengo una ventaja. Yo lo que te digo, ¿cómo puedes saber tú cómo entrena Solari? Si está mejor que los demás para ser titular. Le digo, Isco, ¿cómo sabes tú? No, es que... Que Isco está mejor, que entrena mejor que los demás para ser titular. No, 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 yo no estoy diciendo que... ¿Cómo sabes tú que está físicamente mejor que cualquiera? Están todos hechos unos zorros. Yo no estoy diciendo eso. ¿Cómo sabes qué? Yo no estoy diciendo eso. El problema es, Solari o Isco, yo te planteo una cosa. ¿No sería mejor que Pelé para ganarse el sitio? Totalmente. ¿Y cambiar la opinión de Solari? ¿Qué es lo que tiene que hacer un jugador? El tercer jugador que más corrió ayer. Aquí lo que tiene que hacer aquí es la tertulia, el chiringuito aquí, y el gente, uy, vengo menos o no sé qué, tengo que venir más. La solución es meterte conmigo, que es lo fácil y además tenés razón. O decir, joder, a lo mejor es que esperan de mí algo más. No, y pelear por ser titular. Yo creo que buscar al enemigo, el entrador no me quiere, el público me insulta, casi que no, yo soy muy bueno y me voy, ni me puedo ir. De verdad, no hay que ir como alma en pena por la vida, hay que pelear por los objetivos. Y a Isco, creo que a Isco, que es muy bueno, técnicamente le falla lo que Orlando decía, del 90% de la capacidad intelectual, no intelectual, de motivación. ¿Emocional? Emocional, de motivación. Decía Orlando el 90% emocional. Claro, ¿y por qué? Seguramente, y por qué, yo sé. El gato y lo dicen muchas veces, Federer es mejor que Nadal, pero Nadal psicológica es mejor que Federer, por eso lo ha ganado muchas veces. A Isco le falta la parte de Nadal, la de Orlando, le falta eso. Si tuviese Isco eso, sería el mejor del mundo. La tuvo con James, la tuvo con James y le ganó. ¿Lo puede tener? Claro, no lo puede tener. La tuvo con James, no lo puede tener. No, no lo puede tener. No, no lo puede tener. No, no lo puede tener.